Nos quedamos en un hotel que está en la Plaza de los Mariachis, Plaza Garibaldi se llama, hoy ya nos vamos a otro destino que es Puebla. Al fin llegamos a Puebla, caminando, vamos a tener que recorrer todo, es que vamos, ya cambió, ya cambió, ya cambió. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos caminando por la calle Vamos a ir al Turipuz ahorita Para conocer más de la ciudad Pero cerraron las calles Es que no sé si vamos a poder Ojalá que sí ¡Guerreros que han resistido la lucha! ¡El gobierno panista ¡Pueden dar a nuestra cuenta! ¡Suscríbete! 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 Ya casi se acaba nuestro día en Puebla Y ahorita voy a buscar una herramienta Porque está flojo entre pie Así, unos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!